Gran susto se llevó a una mujer que realizaba el aseo en los baños de mi macro periférico al encontrar el cadáver de un hombre. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano Como todos los días, una mujer que se dedica al aseo de unos baños de mi macro periférico de la estación Ciudad Judicial se llevó un gran susto al encontrar un hombre tirado en el piso inconsciente. La mujer de inmediato realizó el reporte a los números de emergencias y al lugar acudieron paramédicos de Cruz Verde que al realizar la valoración de este hombre de aproximadamente 50 años de edad ya no contaba con signos vitales. Este evento tuvo lugar justo afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación ubicado sobre Periférico Poniente, lugar hasta donde acudieron policías zapopanos que acordonaron la zona para el inicio a las indagatorias. La comisaría de Zapopan informó que el fallecido presentaba complicaciones de salud como hipertensión y diabetes lo que muy probablemente causó su deceso. También se informó que era muy conocido en el lugar ya que era de oficio bolero. El cadáver fue trasladado hasta el anfiteatro donde peritos especializados del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses tratarán de conocer su media filiación en espera de que sea reconocido por algún familiar. Informó Quetzalvargas. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano